A las 2 de la madrugada ocurrió el fuerte choque que te presento en las imágenes. Todo sucedió en el momento que el taxi circulaba sobre la calle Joaquín Angulo, cuando, al decir de testigos, el chofer del camión repartidor no respetó la luz roja al circular a exceso de velocidad sobre la calzada Independencia. El taxista que pretendía cruzar chocó el costado derecho del camión y, en el acto, éste le arrancó la mayor parte del frente en donde se encuentra el motor. A pesar de lo desastroso del choque, no hubo personas lesionadas, pero debido a esto, el taxi fue catalogado por la aseguradora como pérdida total. Varias unidades del cuerpo de emergencias llegaron minutos después del choque, gracias a múltiples llamadas realizadas a las líneas del 911. Pero, al no haber lesionados, los rescatistas se enfocaron a controlar un importante derrame de fluidos. Elementos de la policía vial llegaron más tarde a resguardar la escena del accidente y comenzaron a deslindar responsabilidades, pues mientras que el conductor del taxi aseguró que el chofer del camión fue quien no frenó en la luz roja, el chofer repartidor señaló que el taxista fue quien se pasó el semáforo. Finalmente, ninguna de las partes aceptó su responsabilidad en el accidente y ambos tuvieron que repartirse por igual el pago por las afectaciones hechas a la infraestructura del macrobús, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.